Mi papá no es un héroe, red de lectura y escritura de Tlalpan. Mi papá no es un héroe, mi papá es un trabajador común. El papá de Sebastián trabaja en un hospital, él sí es un héroe. El papá de Camila lleva a personas todo el día, él también es un héroe. El papá de Daniel da clases en línea, él también es un héroe. El señor de las verduras también es un héroe, porque todos tenemos que comer. Los policías, los soldados, los doctores, son unos héroes también como los bomberos. Pensándolo bien, el otro día mi papá le ayudó a una señora a cruzar la calle. Una tarde mi papá le dio su paraguas a una señora que lo necesitaba. Por la mañana nos hace el desayuno y lava la ropa. Algunas veces mi papá se enoja, pero es tierno como un oso. Por la noche me lee cuentos. Mi papá trabaja desde muy temprano y llega a la anochecer. Pensándolo bien, mi papá es un héroe. Mi papá es mi héroe. ¿Tú a qué héroes conoces? No. 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 Gracias por ver el video.